Gracias Gerardo, pero publicar un artículo es demasiado conocimiento. Necesito saber de redacción, de estadística, necesito saber inglés también, e incluso de tecnologías. Claro, si nosotros entendemos que elaborar un artículo científico involucra toda esa serie de cosas, pues eso nos paraliza y nos detiene a lograr realmente empezar a hacer un trabajo de investigación. Te diré que yo también pasé por lo mismo, pensaba que necesitaba pues todo este conocimiento y eso me agobiaba porque por un lado, imagínate, tener que estar capacitando en cada temática por separado para después de que una vez que tengas todo ese conocimiento, empezar a hacer una publicación. Y eso pues te abruma y te detiene a realmente tomar acción. Cuando yo descubrí que gracias al trabajo en equipo, tú vas a poder distribuir esas actividades para que cada uno se pueda dedicar en lo que es experto, en lo que es especialista, ¿verdad? Y de esa manera vas a poder, no en corto tiempo, pero en un tiempo moderado, lograr publicar un artículo científico. Obviamente tienes que pasar por el proceso de hacer el trabajo de investigación, luego de ese trabajo aplicar los instrumentos, validarlo y todo eso sí tiene que ver con fortalecer tus habilidades en investigación para luego tener ya un tipo de publicación. Pero tampoco empieces directamente, si no tienes la experiencia, no empieces en publicar un artículo en Scopus porque eso va a ser mucho más complicado. Entonces necesitas tú empezar a ir ganando experiencia a través de la publicación de artículos de revisión. Y de esa manera, poco a poco, con esa experiencia que vas a ir ganando y con el trabajo en equipo, vas a poder ir avanzando a otros tipos de publicaciones. Quiero revelarte una información. La ruta y las herramientas que me han permitido a mí lograr publicaciones científicas. Y por eso te he grabado una masterclass totalmente gratuita. Aquí debajo te dejo el enlace para que puedas ingresar y pueda descubrir toda esta información valiosísima que me ha tomado años de experiencia lograrlo. Así que dale clic abajo en este momento para que puedas ingresar a la clase. También te estoy dejando mis datos de contacto si necesitas acompañamiento y ayuda para que puedas aprender a publicar tus artículos científicos. ¡Te veo adentro!